Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truck Simulator 2 Regresando a las carreteras colombianas con un camión completamente colombiano Es el Kenworth T-800, si señores aquí lo tenemos y pues vean Tiene mucha iluminación, mucho cromo, eso sí, este vehículo trae un motor de 500 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 12 velocidades, está perfecto, vean ahí tenemos las inter, las direccionales encendidas Ahí está y pues vean el vehículo parece versión de día pero pues en realidad no porque vean Acá tenemos un pequeño camarote, una pequeña camita y pues vean por acá tenemos el computador, los tacómetros de Kenworth Acá tenemos todo el interior, vean que pues ya para muchos es muy conocido Vean acá está el vehículo y pues vamos a transportar cerveza águila 24 toneladas de pura cerveza águila ahí atrás y pues vengan vamos a ver nuestro destino Barranquilla, Cartagena es nuestro destino del día de hoy Vamos a llegar justo aquí a esta empresa y pues vean ahí en la empresa Terpel Y pues bueno amigos sin más decir creo que es hora de encender el motor Porque yo creo que ustedes están emocionados por lo que ya vieron Ya estamos con los videos 2.0 y pues vean acá estamos, escúchenlo Ya estamos con los videos 2.0 y pues vean acá estamos, escúchenlo Y ahí lo tenemos, sí ya lo escucharon, ahí está, ruge como nunca Ruge como cualquier T-800 y pues ahora sí arrancamos amigos Yo creo que de allá no viene nadie, a ver, a ver, no, no, no viene nadie Ya habían mirado el terreno, ay esperen, esperen, ah no aquí salimos Esperen, esperen vamos a dar la vuelta acá en esta parte porque ya el GPS nos marcó por otro lado Se arrepintió a última hora de mandarnos por este destino y dijo no, nada más Gírate aquí, a ver, así que le vamos a hacer caso, a ver rápido antes de que este se meta Ahí, 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 vamos, 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 vamos a salir de acá de esta parte Eso, 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 ahí ya estamos y pues bueno amigos Acá ya estamos ahora sí con los videos 2.0 Como lo dije en el unboxing Como lo dije en el unboxing Pues yo esperé un poco más de tiempo como para poderme comprar una cámara de una calidad pues Que fuera buena, que sí, fuera buena, no Porque pues en realidad esta cámara como ya lo había mencionado Eh, graba de una manera impresionante El enfoque que tiene es demasiado bueno Toma fotos a 15 megapíxeles Pues claro que esto, esto pues lo de las fotos Tal vez, pues de pronto, de pronto no Uno no sabe cuándo las vaya a usar Y, ay, pero vean a este Ya le dio por meterse, le dio por hacernos Bueno, ya más y ahora vamos a devolvernos Yo creí que se iba, en realidad creí que se iba a quedar parado a darnos el paso Pero pues ya no quiso, entonces pues da No hay problema, yo no peleo por eso A ver, yo no tengo afán Yo no tengo afán Entonces no me voy a poner a discutir con nadie acá en el camino Estamos muy tranquilos hasta el momento Y pues bueno amigos, vean Ahora sí, ya muestro el volante Ay, a ver, a ver, a ver Vean, es que no sé por qué están tan atravesados el día de hoy Hacia donde más querían que me fuera Si no tenía más espacio en la parte delantera Ya tenía que chocar el T-800 A ver, ¿hicimos daño? No, no, menos mal no le hicimos daño Nada más fue un raspón ahí en la caja del trailer, ¿no? No fue nada más, no pasó a mayores Y pues vean, ahí vamos Y sí, amigos, esto ya es otro paso Que damos en el canal Otro gran paso el que hemos dado Cuando ya obtuvimos esta cámara Por ahí en los comentarios Mire un reto Que pues está lo suficiente bueno Para hacerlo con la cámara Que ya pronto se los traeré Y pues ustedes mirarán De qué reto se trata En realidad el reto me gustó demasiado Está demasiado bueno Bueno, pues vamos a ver A ustedes qué les parece Recuerden que pues ustedes Cuando subo a los videos de los retos Esos videos los pueden llenar De comentarios De qué reto quieren que haga Eso es Eso es nada más de ustedes Ahí todo lo que ustedes quieren que yo haga Pues déjenlo en los comentarios Yo siempre los estoy leyendo Y pues vengan ya por acá Es vuelta a la derecha Uy, uy, uy Siento que el camión se me está como ladeando mucho, ¿no? Ladeando mucho Creo que el peso más está hacia la parte izquierda Según está así de esa manera Pero no importa, vean Ahí va funcionando Lo más de perfecto Y pues esto sí Ahí vamos, vean Vamos Subiendo Vamos Subiendo Vámonos Uy, esperen, a ver Es que Ahí, ahí Ya me estoy adaptando un poco ahí A la caja de cambios Porque pues esta caja de cambios Es un poco distinta A la que siempre A la que normalmente traemos Esta sí es un poquito más distinta A ver, ahí, ahí, ahí Ahí vamos, ahí vamos No, ya, ya se quedó Ya se quedó Así que vámonos a la cuarta Y vean Ahí vuelve a subir las revoluciones nuevamente Y... Vean Uy, pero es que ese ascenso sí estaba bien peligroso En realidad estaba bien peligroso el ascenso Vean Ahí vamos Acelerando Pero ya Él vuelve a agarrar vuelo Acá vamos con el T-800 Un camión que pues ya hace Ya llevaba buen rato Sin no traerlo al canal, ¿no? Ya llevaba buen rato Si no venir al canal el T-800 El preferido El preferido El que se mete por las carreteras destapadas Por todo tipo de terreno complicado Y pues este... Este vehículo En este día Que pues ya empiezo a grabar los videos 2.0 Me hace traer como un recuerdo Un recuerdo que pues no sé Me llena como de felicidad Porque pues el primer video que hice Del Eurotrot Fue con un Kenworth T-800 Uno primero fue en el dorado Donde en ese video recuerdo que no comentaba En ese video aún yo no comentaba Pero pues ya el segundo que sí se lo hice Ya con mi voz Entonces pues no sé Da como... Da como algo de felicidad eso Ya de saber de que pues Como estábamos hace un tiempo Y pues miren ya Todo lo que hemos logrado Gracias a todos ustedes Gracias por el apoyo de todos ustedes A las ideas Por todo, por todo amigos Entonces eso es como... Eso es como emocionante para uno Y pues vean Acá vamos Acá vamos y pues ya miren Ustedes no miraron el cabezoto del... Vean ahí viene Ahí lo tenemos El cabezoto de ese camión que venía Entonces pues vamos a irnos así Espacio o a 40 kilómetros por hora Para que aceleramos tanto Vean ahí va un gacela Ahí va un gacela Y por ahí mire un comentario claro De que me equivoqué en el video anterior Con lo de... Con lo del bus Libertadores Recuerdan que... Eh... Íbamos por la carretera Y de repente pasaron... Pasaron dos buses Y pues yo dije dos empresas A uno creo que sí la dije bien Pero pues en la otra era gacela Y no me di cuenta Creí que era... Creí que era ese de fronteras Pero no Era Espreso Arauca Y sí, claro Después fue que me puse a ver el video Y dije Ah, claro Yo fui el del error ahí Pues venga No lo vamos a rebasar Acá en esta parte Porque pues está algo peligrosa Ahí vamos Ahora sí Ahora sí Vamos a meternos A ver... Uy, es que siempre... Vean, siempre le cuesta un poco A aumentar la velocidad Pero vamos acelerando No importa Ahí lo llevamos Igualmente La curva no está tan peligrosa Que digamos Ya nos metemos a nuestro carril Y ahora sí Ahora sí Ahí lo tenemos Vean un... Un carebola Un carebola Con... Con... Carro tanque Como lo llamamos Aquí en Colombia Un camión cisterna Ahí Y va el 2600 El 2600 Y vean Nosotros continuamos Ya por acá Vean Entramos como un poco más De sombra Un poco de sombra Por acá en esta parte Y pues obviamente Mucha montaña Esto ya lo he dicho En los videos Creo que en un video Ah sí En el video de... Del Columbia Sí Del Columbia Con... En el mapa Del American Truck En Colombia Obviamente Dije Acerca lo de la Cordillera de los Andes ¿No? Que por eso era que Colombia Era así De montañosa Porque pues La atraviesa La... La cordillera De los Andes Y pues vengan A ver A ver A ver Acá estamos Acá estamos Uy 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 A ver Vamos a bajar una velocidad A ver Una velocidad Nada más Eh pero que tráfico Tan lento El que está hoy No está demasiado lento El tráfico No sé si sea Mi impresión Si sea Afán que yo lleve Pero en realidad No estoy de afán Simplemente es que Pues no sé A mí Personalmente A mí como que Me choca mucho Ir detrás así De una persona Que vaya súper lento Vean 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 Es que eso es lo que A eso es lo que voy Van súper lento Y pues ya de repente Cuando uno los quiere rebasar Ahí si uno siente Que empiezan a acelerar Entonces Con eso es Con lo que yo no voy Vean Ya vamos ahí Ahí chocamos A ver si amigos Sin culpa A ver cuánto daño No nos hicimos No nos hicimos nada de daño Afortunadamente Simplemente Fueron Fueron rayones Y pues vean Acá continuamos Con lo de los buses Que van bien lento Ahí los tenemos Ahí tenemos Los buses Que van bien lento Pero no importa Omega Por acá tenemos La empresa Omega Y pues vengan Ya vamos a disminuir Vean ahí dice Máxima velocidad 80 kilómetros por hora Tráfico lento En Colombia Pues yo creo que sería Un título perfecto Para esta Porque pues vean Allá ya están bien Acosados por cerveza Y pues yo por acá Con esta lenticua A ver a ver a ver A ver Nos fuimos Nos fuimos Vámonos Aceleramos Y eso ya Ahí estamos Fronteras Fronteras Vean ahí van Fronteras Ese pues yo También lo conjuntí Con el bolivariano Creo que Uy sí Un error fatal Pero pues es que Es que o sea No los vi No los vi muy bien Que digamos Los vi así Como de reojo Nada más Pues yo iba A una velocidad Que pues era prudente Pero pues siempre Salgo rápida La velocidad que iba Era como 80 kilómetros Por hora Promedio más o menos Y pues el otro vehículo También de pronto Iba Iba bien rápido Entonces pues por eso Simplemente fue como La impresión Que me dio En el momento En el momento En el que pasé Por el lado de él Y a ver Nos vamos a meter acá Y nuevamente El carril de nosotros Ahí viene un T660 Y nos vamos otra vez Al otro Eso Ahí vamos Ya que agarramos vuelo Hay que aprovecharlo Porque creo que se viene Una subida Creo que se vienen subidas ¿No? A ver Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vengan Acá vamos A meterle la novena Y acá tomamos Esta curva Esta curva Esta curva A ver Una piedra Una piedra gigantesca Eso tiene que ser como Un lugar turístico Esa piedra debe tener Algún Alguna forma Alguna figura No sé Algo así A ver Y pues venga Vamos a rebasar Acá en esta parte Eso Ahí lo tenemos Ahí estamos Y nos metemos aquí Nos metemos aquí A ver Ahí ya estamos Vean Rebasando A ver ¿Cuántos kilómetros Nos restan Para llegar a nuestro destino? A ver Vamos a sacar por aquí Y nos restan 81 kilómetros Vale pues Vamos entonces A acelerar A acelerar Y ahí estamos Ahí estamos Ahora sí La vacarena Ahí lo pasamos Adiós amiguito Ahora Ahí Tomamos esa curva Como 80 kilómetros Por hora ¿No? 80 kilómetros Por hora Más o menos Y pues vean Por acá al lado Tenemos el mar Ya obviamente Por acá Lo alcanzamos A observar ¿Saben qué es Lo que veo Que le hace falta A esas carreteras No sé Como la baranda De conexión En esta parte En la parte derecha ¿No? Porque pues en realidad Es muy peligroso Inclusive Han habido Accidentes Aquí en Colombia Yo sé que en muchas partes Donde los vehículos Se alcanzan a salir O sea La velocidad Seguramente Que traen Es demasiado Impresionante O ya la baranda Está demasiado Vieja Y no resiste No sé Pero pues Han habido Accidentes Que a pesar De que haya Eso Ya es un poco Ya es un poco Pues se salen De la carretera ¿No? Pero pues Obviamente Es mejor La seguridad Que la policía Dicen por ahí Pues por acá Vamos a tomar Una rotonda Dicen por ahí Pues por acá Pues por acá Vamos a tomar Una rotonda A ver Vamos a frenarnos A frenarnos Un poco A ver Uy vean Esto Eso parece Como un kite De la policía Vean Me hace acordar De un barrio Por acá En 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 Florencia Donde pues Está Está como La rotonda Bueno no En realidad No es una rotonda Es como un triángulo Es como un triángulo Y ahí en el triángulo Pues obviamente Giran todos los vehículos Y ahí En ese triángulo Está el Está el que El El local Bueno El El puesto de policía Ahí está la policía El CAI Bueno como le digan El que siempre está pasando Por su cuadra Amigos Ese mismo Pues acá en En Colombia Se le llama el CAI El CAI De la policía No sé en otra parte Como se le llame O sea es un lugar así Que está en cualquier En cualquier lugar En cualquier barrio Y pues le llamamos CAI No sé en México Como le llame Pues porque En México Tienen un nombre Distinto Los policías Ya que le dicen Federales Entonces pues obviamente Yo supongo que eso También tiene Otro nombre Por allá En Nicaragua En Panamá De todas esas partes Donde nos ven Yo creo que pues Obviamente tienen Tienen distintos nombres Pues obviamente Son tradiciones Distintas Son Sí Entonces pues yo A eso es lo que voy Pero pues yo nada más Les hablo De lo que yo sé De aquí De Colombia Como le decimos A eso Y pues vengan A ver A ver A ver A ver A ver Acá vamos a meternos A la derecha Eso Ahí lo tenemos A ver ¿Qué dicen? Le bajamos otra velocidad Vámonos a la otra velocidad Y vamos a acelerar Vamos a acelerar En esta parte Allá después del peaje Vamos a arrancar Con pique ¿Vale? Vamos a arrancar Con pique Y ahí está Ahí lo tenemos Y pues venga Vamos a frenarnos Acá en esta parte Uy 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 A ver A ver Ahí estamos Y ya Paramos A ver Apagamos el peaje A ver Vamos a ver Cuánto nos faltan 19 kilómetros Ahí lo tenemos Picando el camión Picando el camión Vamos 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 Ahí lo tenemos Sí Vamos Vamos Más rápido Vamos Más rápido Vamos a ver Vamos a sacarle El jugo A ese motor A esos pistones Ya se detuvo El vehículo A ese Ese bus Le dio Le dio Un poquitico De miedo Pero pues no Que no se asuste Que no se asuste Que vean Aquí vamos Aquí voy Espero con toda Rebasar A ese otro bus Que va en la parte Delantera Y llegamos A Cartagena Amigos Llegamos A Cartagena Acá lo tenemos Y vean Acá vamos Entrando Por las murallas Vean Ahí las tenemos En la parte delantera Sí Allá están Vean Aquí están A ver Aquí están Vean Las murallas Estas Y Ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Eso Eso Y Pues bueno Amigos Ocurrió Hay un error En la grabación Pero pues Vean Ya estamos Acá En la empresa Ya estamos Aquí en la entradita De la empresa Donde vamos A tener que Estacionar Nuestro trailer De puras águila Y a ver Aquí estamos Vamos a entrarlo Lo más de suave Lo más suave Que podamos Y pues ahora sí Vamos a meterlo Acá A ver A ver A ver A ver A ver Aquí vamos A girarlo Ya Acá está Y Vengan Lo vamos a poner Acá derecho Para no tener Tanto Tanto pierde No Para no tener Tanto pierde Y ahora sí Nos vamos Hacia atrás Nos vamos Hacia atrás Y Venga Venga Eso 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 Ahí estamos Ahí estamos Ya casi Ya casi Entra Ahí ya casi Entra Eso Ahí estamos Vengan Nos vamos Hacia atrás Hacia atrás Ahí pues Con mucho cuidado Porque tenemos Dos trailers Ay ya le vamos A pegar a este Esperen 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 Ya le vamos A pegar A ver Ahí Ahora sí Ahora sí Aquí entramos Ya lo tenemos Completamente Derecho Y nada más Es retroceder Y tratar de ponerlo En línea Tratar de ponerlo Un poquito en línea Ahí estamos Eso Ajá Uy Uy A ver A ver Amiguito Ahí ya entramos Ahí ya entramos Ahí 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 estamos Y nos vamos Hacia adelante Nos vamos Hacia adelante Ahí Ya está Vamos a desenganchar El trailer Y pues vamos A los saludos 208 kilómetros De recorrido 20 horas 43 minutos Uy 103 mil 910 dólares De pago Excelente Y pues bueno amigos Ahora sí Vamos a los saludos Amigos Vamos a los saluditos A ver qué tal Si lo movemos Un poco el vehículo Aquí Vamos a dejarlo Por acá En esta parte Eso Ahí está Ahí ya está Ahí ya está Y pues empezamos Empezamos Un saludo Para Kevin Sam Para Luis De 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 Player Para Andres Felipe Quintero Moisés Martínez Lesner 2005 Para Sebastián Valencia Jetseed XD24 Misael Misael Andres García Maico Adrián Castro Para Andres Camarón Walter David Quintero Rubén Herena Rubén Herrera Para Emanuel Gámez Para Liliana Gutiérrez Para Camilo Andres Sierra Santiago Urbano Para Sebastián Valencia Gerson Basurdo Jampul Corena Segura José Elías Rodríguez Para Andres Pérez Edi Santiago Omar Dorados Andres Pérez Walter David Quintero Alejo TM Para Ey Pana Endry Sergio De la Cruz Para Alejandro Fernández Para Ledo Rodelo Para Jairo Yeté Gracias bro Por tu Crítica Constructiva Que me hiciste Para Juan Juan K23 2390 Lucy Ariza Santiago Baena Alejandro Mona Rave Julián Peña Play Music Ismael Robles Sebastián Ramírez Juan Molina Juan Gamer Omar Rosares El Crack Para Santiago Andrés Ortega Darwin Arguello Chucky Vásquez Miguel Ángel Pérez Aran 92 Play Playzca Miguel Ángel Pérez Claudia Yanet Misael Tatiana Huitrago Lainer Andrés Fabian Bernal Dalex Gamer Calorina Ramírez Juan José González Zapata Y pues Bueno Amigos Esto han sido Algunas de las Personas Que siempre Están Ahí Activas Siempre Están Ahí Comentando En todos Los Videos Espero Que Esta Nueva Aventura Les haya Gustado Esta Completamente Nueva Aventura Les haya Gustado No olviden Darle Like Y Suscribirse Nos vemos en el próximo Hasta pronto